Bien amigos, muy pero muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Nuevamente por aquí, arroba palabras uno, con el amigo arroba hostwood, entregando nuevamente un nuevo podcast, valga la redundancia, Deportes, el sonido de las edades. Ya estamos en el episodio número siete, increíblemente, llegamos al episodio número siete, y hoy estamos face to face, o sea, frente a frente, no tenemos invitados por cuestiones de agenda, a veces no logramos concertar. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿bien? ¿Qué tal Marcelo? Sí, bien, todo tranquilo, por acá con un poco de frío, pero bien, con ganas de hacer nuestro programa número siete, seguir adelante con estas ideas. La verdad que sí, me gusta mucho el feedback de las personas que lo escuchan, y la verdad que eso nos da energía para seguir indagando, y sobre todo yo aprendiendo de tu experiencia y de los invitados. La semana anterior estuvimos con Marco, arroba fermiónico, quien nos dio una clase magistral de lo que tiene que ver con la disciplina del béisbol, seguramente en otra ocasión lo vamos a volver a invitar para seguir con el tema, pero hoy, hoy Héctor, y vamos directamente al grano, como quien dice, vamos a hablar de automovilismo, deporte motor, fierros, yo la verdad que muy poco del tema, pero según hemos charlado por privado y en público también, usted tiene, no digo todo el conocimiento, pero tiene bastante experiencia, ya que tu padre era un apasionado de la disciplina, ¿no? Exactamente, él me inculcó el amor por los fierros, además él, su juventud, digamos, no tan su juventud, ya estaba en el estado, ya me fui a mi, creo que mi hermano, el que me seguía estaba en el camino, ya había nacido, y él, como un emprendimiento, además de su trabajo, puso un taller mecánico, me gustaba muchísimo el tema. Bueno, me inculcó y ya desde el chico me llevó a ver, pero tengo recuerdo que en la medida que avancemos lo voy a ir trayendo a la memoria como para poner a todos nuestros amigos oyentes en tema de cuándo empezó mi pasión por el automovilismo y cuáles fueron las primeras carreras que yo vi, los primeros ídolos que tuve en este hermoso deporte. Bien, Héctor, bien, a mí me gustaría arrancar que nos contextualice un poquito cómo arranca el tema de los autos, no sé si usted recuerda en qué siglo, en qué años arranca el tema de las competiciones. Yo estimo, yo estimo que cuando arrancó esto era un poco elitista, no, 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 porque no cualquiera podría tener un automóvil y mucho menos para competir. ¿Se acuerdan más o menos o saben algo al respecto cómo nace todo esto del deporte motor? Y en realidad no, no tengo fechas ni nombres precisos, pero sí sé que el automóvil, digamos, características de aquel momento y eso comenzó a tener una cierta confiabilidad y la gente se empezó a acostumbrar a fines del siglo XIX y principios del siglo XIX. Entonces, más o menos, podemos ubicar las primeras carreras del automóvil, porque antes de eso, el cambio fue tan radical, digamos, tan importante, que el hecho de que la mayor parte de las personas comunes le tenían miedo. Porque decían, como, porque se habían acostumbrado a los carruajes, los caballos, siempre lo manejaba, digamos, una persona internacional, ahí te tiraba, al menos, bueno, cuando empezaron a aparecer estos automóviles, que andaban prácticamente solos, eran una cosa como, digamos, una magia negra, ¿no? Ajá, claro. Pero bueno, cuando se empezaron a afianzar, y además los autos empezaron a tener un poco más de confiabilidad, porque en principio la mecánica era muy sencilla, los autos bajaban mucho, digamos, no tenían más velocidad, tampoco tenían más velocidad, aunque sí eran mucho más veloces que los carros, los miraban con cierta pauta. Pero cuando eso se fue calmando, la gente se fue acostumbrando, digamos, y los autos empezaron a ser un poco más confiables, inmediatamente surgieron las primeras competencias para ver quién tenía el auto más rápido, así fue como eso. Bueno, las primeras carreras, digamos, cada tipo de cosas, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, ya había carreras organizadas. Ajá. ¿Dónde sucede esto? ¿En Europa? En Europa, principalmente en Europa. Ajá. Después se trasladó a Estados Unidos, porque Estados Unidos era un apéndice de Inglaterra, y más o menos estaba en la misma cintamina. De hecho, después de Estados Unidos, dependizó en el sentido de la fabricación de autos, cuando salieron los famosos, digamos, esos fueron los primeros autos que fabricaron en serie. Y que salieron a competir con los que ya existían en el futuro. Pero más o menos anda por ahí, ¿no? No soy un experto en el mundo. Más que nada, un entusiasta que me gustaba las carreras, que las conozco desde que era chico. Claro, 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 claro. Yo me imagino, más allá de las competencias y demás, el cambio disruptivo que habrá sido cuando se insertó el auto en la sociedad, ¿no? Como medio de locomoción. Es decir, desde poder irte de vacaciones en auto, desde poder transportar miles de toneladas de mercadería, de materias primas, de una localidad a otra, en barcos. O sea, es una cosa de loco el cambio disruptivo que tuvo la revolución industrial y me imagino que habrá sido para la sociedad el poder de comunicar. Hoy en día, obviamente, estamos ultracomunicados, aunque esta semana se cayó Google y quedamos como desnudos, pero no importa eso. Pero en ese momento habrá sido un cambio terrible, ¿no? Sí, sí, en ese momento fue casi tan grande como la revolución industrial de las máquinas de transporte. Vos dijiste algo al principio, no es mucha razón. Era más bien elitista al principio porque los automóviles de ese momento eran muy costosos. Claro. Toma mano, digamos, era bastante dificultoso construirlo, se tardaba mucho, y por supuesto los autos costaban. Entonces, los únicos que podían acceder a un vehículo de esas características era la gente de mayor recurso. Exactamente. Hasta que eran las líneas de montaje y ya se empezaron a hacer autos abaracando los costos de construcción y los tiempos mucho, con lo cual los autos empezaron a ser más populares, digamos. Eran más asequibles a los productos. Totalmente. Aparte, me imagino que cuando ingresó el esponsoreo de las distintas carreras en los países y demás, hubo mayor capital como para poder solventar a pilotos que daban para el target, ¿no? Pero antes de ingresar a lo que es, obviamente, en Argentina, cómo es el automovilismo y demás, las distintas categorías, me gustaría, a nivel global, Héctor, si sabés, ¿cuáles son las top 3 o top 5 carreras emblemáticas en todo el mundo que se corre en tanto Fórmula 1, que me imagino que me vas a decir, el Rally, no sé qué más? 10 carreras solamente, se pueden robar distintas competencias de distintas categorías que hacen, son, digamos, para mí, ¿no es cierto?, y para mucha gente, el embrema de la autonomía. Por ejemplo, en Mónaco, el Fórmula 1, si no es el primero, es el segundo, ¿no? Ajá. La importancia por el lugar donde se corre, por la cantidad de años que hace, es muy importante. Y lo mismo las comunidades van a visitar. Milla de Mianá, por eso, una ciudad icónica de un puero. Dijo, ya, ¿quién no ha habido hablar de alguna de esas puero? Sí, sí, sí. ¿No te gusta? ¿Viste? Sí, claro. Después hay otras. Hay otras, por supuesto. En general, esas son las más renombradas. Hay carreras de Rally, por ejemplo, la competencia del Dakar. Ajá, el Dakar, sí, sí. Dakar es algo, digamos, el máximo dentro de la categoría Rally. Por su parte, nos decidimos a la sociedad, durante varios años, de ponerlo acá, que se nos llevaron de África, por distintos motivos, principalmente, por motivos de seguridad. Y viníamos acá, y durante varios años se corrió. Por supuesto, se llamaba Dakar, pero se corrió entre Argentina, China, y después ahí llegaba alguna etapa Bolivia o hasta Perú, creo que se ha llegado. Paraguay también, claro. Sí, pero se llamaba Dakar, pero se lo hacía acá en Sudamérica, y durante varios años, y ahora, lamentablemente, digamos, surgió un poco a la normalidad y todo pasa, ¿no? Pero, sobre todo, países como el nuestro, continentes, subcontinentes como el nuestro, donde los problemas económicos, políticos, también, no lo detienen, nunca hay un dinero suficiente. Entonces, son cosas que se dejan de hacer, porque no podemos dar las mismas seguridades, mismo tipo de competencia y de comodidades que se da en Europa. O, ahora, también empezó a terciar todo el tema de la zona petrolera, digamos, los nuevos circuitos en lugares donde los sobra, digamos, de Luguay, digamos, de Qatar, lo mismo en China o en Rusia. Nosotros acá, durante muchos años, tuvimos la Fórmula 1. Sí, eso te iba a decir. ¿Por qué hay lugares que se hacen casi todos los años? Y en Argentina eso es discontinuo, depende mucho de la situación económica del país. Claro, hace muchísimos años que no se hace nada. A mí sí, en una fecha... Claro, todos los años. Sí, claro. Pero claro, o sea, no nos podemos comparar, o sea, el asfalto no tiene nada que ver, las calles de Stappen no tienen nada que ver, la presentación, cómo están pintados, las comodidades que hay en las cunas, en los palcos, en los voces. No tenemos nada de eso. Yo fui dos veces en la Fórmula 1, y en uno de ellos, la gran decepción de Raúl Teman, jamás pudo ganar el Gran Premio de la República Argentina. ¿En la fecha cuando salió segundo estuviste ahí? Sí, y estuve cuando iba punteando faltando media vuelta. ¿Media vuelta? ¡Qué loco! No, media vuelta. Él iba ganando, como no recuerdo bien, pero fue un buen mar, varios segundos. Es el día que llovió, ¿no? No, 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 no llovió. Ajá. No, 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 pero el tema, él tuvo un problema, él corría con un Brahman en ese momento, en esa época los autos, ahora, ¿no? Y tenían una toma de aire que estaba arriba del asiento del piloto, digamos, ¿no? Ahí arriba tenían un agujero por donde entraba el aire. Ajá. Y que entraba, obviamente, el motor. ¿Qué pasó? Por alguna causa, que Dica se supo bien, pero yo nunca lo supe, esa toma de aire se le fue desprendiendo. Las últimas dos o tres vueltas, que era notorio, cada vez que pasaba, se veía que se movía. Pero en ese momento eran motores convencionales, de ocho cilindros, o de doce, las otras ahí tenían doce, después estaban los Cosworth, que eran los motores de Estados Unidos, y proveyeron a la Fórmula 1 de motores de un montón de años, la mayoría de los equipos en ese momento tenían motores Cosworth. Había algunos, sí, Ferrari tenía los propios, por ejemplo. Había alguna que otra también, las librerías francesas tenían motores de Renault, motores propios, desarrollos propios, pero en general la mayoría de las tachas de las librerías usaban el Cosworth. Lo compraba, lo ponía, diseñaba su propio chassis, y de ahí sí se corría. Bueno, corría en ese momento, un motor lo pongo, y bueno, el hecho de que se le fuera desprendiendo la toma de aire, provocó un cambio en la composición, digamos, del combustible y el aire necesario para producir la creación del motor, varió, y eso provocó que consumiera más que lo previsto. Mirá, y se quedó sin combustible. Estaba en media vuelta, se cargaba, la ganó el James. Ah, después a la poste fue el campeón. Qué loco, ¿no? Cuando no va a suceder, no va a suceder. Juan Manuel Fangio, Héctor, por mucho tiempo fue el piloto que más veces ganó, pero bueno, después le sobrepasaron, ¿no? Pero un gran corredor, ¿no? Y obviamente argentino, como debe ser. Sí, bueno, yo obviamente no lo vi correr, porque cuando él se retiró, aquí no estaba por nacer. Pero sí, cuando yo ya tuve cierta edad, digamos, de tener conocimiento y de dar a conocer un poco la historia, fue como un lugar a las carreras. Nosotros lo que íbamos a ver era el turismo carretera, que era la teoría por excelencia del país en ese momento. Ajá. Y se estaba justamente en carretera. En esa época, si me estoy hablando de 8 o 10 años, se corrían distintos circuitos que les llamaban semi-permanentos. Ajá. Porque un circuito no estaba, no era un predio cerrado con un circuito. Claro, se cortaba la calle y nada. Se tomaban dos o tres rutas, cuatro rutas, digamos, en los circuitos nacionales, provinciales, en los circuitos que normalmente tenían cuatro kilómetros. Dar una vuelta indicaba 20, 30 kilómetros más. Se corría, por eso faltaba tres, cuatro vueltas, cinco vueltas en ese circuito. Y la gente, no había tribuna, digamos. Era vía sector. ¿Y las calles? Lugares, claro. En medio de la ruta, en algún lugar que tenía una calle lateral, más o menos. Ahí se arroba. Y se corría así durante muchísimos años. De hecho, Fancho salió de ahí, de esa tecnología. Muchos pilotos de esa época. Ajá. Fancho. Otro corredor argentino que fue contemporáneo de Fancho y corrió, digamos, Fórmula 1 también, no con tanto éxito. Fancho. Bueno, José Fórmula 1 González fue el que le dio la primera victoria a Ferrari en Fórmula 1. La primera carrera que ganó Ferrari en Fórmula 1, la ganó José Fancho. Ah, mira. Ah, mira. Después creo que ganó una más y... De hecho, es el corredor todavía. Ese es un récord que no se van a poder dar jamás. Fancho corrió, creo que 49, si mal no recuerda. 49 carreras en Fórmula 1 y ganó la mitad. El promedio de victoria que tiene Fancho en la Fórmula 1, no puede ser imparado por nadie, principalmente porque ahora se corren tres veces más carreras. Cuando Fancho salió campeón del mundo en cinco años, además lo hizo todos los años con estrategias distintas. Ajá. 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 diosas, pero los corredores o sea, los conductores de antes tenían que tener otras cualidades porque hoy es como que van está bien, las velocidades quizás son iguales, son un poquito superiores pero van como muy en una zona de confort los conductores que nada que ver a los tiempos atrás ¿eran mejores los de antes o como siempre decimos, son épocas distintas? No, son épocas distintas, son imposibles de comparar, lo que sí es cierto, que nadie lo va a poder discutir, es que antes el piloto en todas las carreras se jugara y acá, ahora, hoy en día no es además en esa época el piloto era conductor los coches tenían cambios atancan el treno tenían embrague no había efectos de suelo el coche salía despedido, volaba el coche es increíble pero pueden doblar a 150 180 200 kilómetros por en una curva más o menos cerrada y el coche no se despega del suelo en esa época en esa época miren eso pero ¿qué pasa? también es cierto que en esa época no podía doblar no podía doblar el autobús pero son por eso son épocas distintas hoy se corren a una velocidad asombrosa los circuitos totalmente salvados realmente son épocas distintas Héctor Ford o Chevrolet Ford no Chevrolet Chevrolet ¿y por qué? no sé es como boca arriba ¿por qué eso de arriba? claro a mí me pasa lo mismo es una gran rivalidad que se ha hecho en Estados Unidos pero se difundió por todos lados y vamos tanto Ford como los Chevrolet eran los principales protagonistas de todas las sobre todo y entonces empezaron a hacer bandos de hecho hoy en día sigue existiendo esa rivalidad vos ves una carrera nuestra los milos y corriendo nada más que ahora se corre en circuito en esa época como te decía sería semi permanente el circuito se armaba en el momento y bueno vos vas a ver lo que están con la de Chevrolet son dos hinchadas distintas e irreconciliables además si me imagino me imagino lo que debe ser eso Héctor los domingos los domingos cuando vamos cuando vamos a la cancha de fútbol de repente a ver un partido a nuestro equipo a jugar y demás también sucede lo mismo con el tema del automovilismo la gente se prepara va al autódromo va a hinchar y hay así también este tipo rivalidades de tribunas acontecimientos este así bien bien de cancha digamos o es un lugar más tranquilo más relajado la gente va como a ver un partido de golf o nada que ver no es un poco más tranquilo bastante más tranquilo más relajado pero como te decía hace un rato estar hinchado mejor yo lo leí después con el paso del tiempo se fueron agregando otras o sea de otras marcas claro en este momento hay cuatro o cinco marcas ahora se agregó dos marca americana también se ha agregado Torino Torino es una marca nacional y en realidad empezó siendo un auto fabricado por Ica Renault en los 60 ellos tuvieron esa gran participación en las 76 horas de no recuerdo si exactamente creo que sí una carrera de larga duración donde los Torino fueron de acá en una expedición digamos para correr la carrera corrían prácticamente toda la carrera por adelante C&B Maciatri tres marcas Zucco al Prestige tres autos nacionales que finalmente dos abandonaron y el que terminó primero o sea en realidad no es que terminó el que más vueltas dio con lo cual bueno el cuarto ganó pero en realidad ese tipo de carreras tienen una serie de penalizaciones por diferentes causas ajá o sea a medida que va transcurriendo la carrera si pasa determinada cosa te penaliza con una vuelta o con cinco minutos en el box o no entonces al finalizar la carrera computada las penalidades el auto no terminó pero no ganó la carrera así que él no recuerdo ahora ajá ganó otro pese de que había dado menos vueltas que él pero para tener fama impresionante y él que era el director técnico digamos ese evento para Torino fue justamente Juan Manuel el director de llevar a los autos a Europa de correr y además hizo a la dirección técnica de la carrera para bueno a partir de ahí el auto digamos con toda la notoriedad acá era un auto muy lindo muy veloz y bueno fue incorporado rápidamente al mismo carretera y hoy en día a pesar de que es un auto 30 años que no se fabrica más ajá y apoyando con la misma marca motores y casi recuerdo de la fecha y así es otra marca que está bien y bueno y ahora empiezan a aparecer también se están ayornando y empiezan a aparecer autos de alta gama como el Camaro es uno de folio y otro de chico Héctor estamos llegando ya en el último tramo de la tertulia y me gustaría que me cuentes si has preparado alguna experiencia alguna anécdota que tenga que ver con el automovilismo porque esto la verdad tiene mucha tela que cortar seguramente en otra ocasión vamos a ya con algún invitado o no quizás vamos a ir ahondando más sobre la disciplina deportiva pero algo así para contarnos bueno mira cuando Rauterman empezó a correr en Fórmula 1 que también fue que ingresó a la Fórmula 1 por un programa que hizo IPF que es nuestra empresa nacional de petróleo conjuntamente con el gobierno nacional y con el apoyo de Fangio que habían llegado a Europa y que podían llegar uno de los que en principio fue Rauterman fue con todo ese apoyo y realmente no dejó el tema es que bueno Rauterman empezó a correr en Fórmula 1 y me dice nada era un piloto argentino yo a parte no lo vi yo podía ver a Rauterman o ganó unas cuantas carreras digamos tenía una forma de correr que a mí me gustaba y así me hice fanático yo me levantaba porque en esa época claro era todo prácticamente se corría en Europa hay una carrera en Estados Unidos porque corrían acá en Argentina en Brasil pero principalmente en Europa creo que había una sola carrera había una en Estados Unidos y una o dos en Estados Unidos y había una ciudad en toda Europa claro con Europa teníamos cuatro o cinco horas de diferencia es el verano allá tenemos cinco paredes y no tenemos cuatro y bueno las carreras empezaron a la una de la tarde España o de Francia o de Mónaco o de Italia eran los principales circuitos de ahí todos los circuitos muy famosos y claro yo me tenía que levantar a las siete de la mañana para ver la carrera cuatro y no escucharla por radio claro algunas las transmitían por televisión y otras o porque no sé costaba mucho o porque había esa época o sea parte técnica no estaba tan desarrollada como ahora ahí a veces se caía en coaxilio no te manchaba nada ya no me daba para ver las carreras de autobox o escucharlas y no las llevaban y quizás yo estaba cansado y me levantaba a mi señor un domingo a las siete de la mañana para escuchar los relatos los relatos al igual que el fútbol son apasionantes son apasionantes parece que estás ahí sentado al lado de esto y aparte acá siempre hubo buenos no solamente de fútbol sino también de autocratismo de hecho hoy en día sigue habiendo todos hoy estuve a la tarde viendo la clasificación de indicar me gusta mucho Naja de muchos años vi Naja pero bueno hace un par de años dejaron de darlo por económicos yo sería uno de los pocos que ponía el canal para darlo sí seguramente por eso qué loco me gustaba mucho y bueno y ahora me puse a ver más que nada a indicar porque bueno nunca hubo algún piloto argentino que tuviera indicar aparte es una carrera que a mí me gusta mucho es mucho más parejo que la fórmula 1 empezó a tener un poco más de paridad hoy se pone más picante claro más interesante porque hace años que venía siendo muy horrible sí monótono 6 7 años de dominio absoluto del ámbito hasta que apareció este chico Warstappen Warstappen y bueno hubo un año que pelearon pelearon y al final le ganó el campeonato no fue todo lo limpio que debería haber sido pero bueno lo cierto es que rompió la hegemonía de Jaime y empezó a tener una hegemonía durante los últimos tres años también era absolutamente aburrido porque ya sabíamos quién iba a ganar la carrera el año pasado creo que 23 desde el 4 de la carrera 22 de los 3 de los 3 de los 3 y si no ganaba él ganaba a su compañero de equipo una o dos pero es que el pobre ahora está medio abajo está por caídas toca todas todas las carreras o bueno la clasificación de hoy volvió a destrozar el auto y bueno dicen que correspondieron de que no le renueven otra vez lo dejó a ver esta persona que también me gusta y la indicaron más parejo y correr me gusta y él clasificó bastante bien perfecto perfecto bien 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 Héctor estamos llegando al final me gustaría que les dejes unas palabras a todos esos operadores de contenido de la comunidad full deportes sobre todo que hablan sobre el deporte motor que es tan apasionante algunas palabras de usted como jefe de editor sobre a ver qué se puede hacer o cómo se puede mejorar algún contenido quizás audiovisual también siempre para salir un poquito de la zona de confort y para que la gente se siga animándose a hablar de este deporte tan bonito ¿no? claro sí lamentablemente yo veo que hay pocos que no sé si no les gusta o son pocos los que les gusta los que están apasionados por el deporte motor el único que para mí destaca muchísimo es Francis 24 hay un otro chico que también lo ves cuando escribe pero o yo que escribo también cada tanto no tenemos especialistas en el tema nadie es especialista en realidad todos nos gustan y nos gustan opinábamos comentábamos eso es lo que vamos a dar nuestra visión amateur de un determinado sí creo que se podría hacer algo así como hay en fútbol que hay tres o cuatro que hacen contenidos audiovisuales hacen podcast hacen pronósticos se podría hacer algo de eso yo lamentablemente no tengo mucho tiempo como para hacerlo pero a lo mejor Frank podría si se anima o algún otro nuevo o algún otro chico que no esté publicando de alcoholismo pero que le guste que se pueda meter en eso de por ahí preparar y hacer un podcast o un audiovisual semanal con un resumen puede ser de lo que aconteció la semana anterior o de las carreras que va a haber en ese fin de semana que toda la fin de semana hay montones de carreras me imagino en todo el mundo inclusive carreras locales también porque acá tenemos un automotismo que es muy competitivo bastante tecnológico la C2000 es muy interesante el TC también no tanto pero también es importante hay mucha competencia vienen muchos pilotos de otros países a correr acá solamente latinoamericanos vienen de Brasil vienen de Uruguay vienen de Chile alguna vez un guaguero urbano también vienen a correr acá porque realmente acá hay un desarrollo de las carreras que es muy importante también de ahí se podría hacer algo pero bueno ese sería el mensaje me gustaría ver algo más del deporte perfecto con más tiempo como siempre me divertí muchísimo y te agradezco que me den la oportunidad de hablar de los deportes es un placer es un placer Héctor aprender de tu experiencia y bueno y esperemos que la gente disfrute de este contenido y nos dejes en la casilla de comentario para tal fin sus percepciones al respecto nos vemos la semana que viene Héctor hasta luego gracias nos vemos chau 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 chau